En el final de Star Fox 64 3DS, la sala de conferencia donde el equipo Star Fox se reúne con el general Pepper después de la derrota de Andros, se cambia de manera radical a diferencia de su versión original, al de un hangar con menos soldados perros y más dispersos. Sin embargo, lo más notable es como la imagen genérica del planeta Corneria y las letras en la parte posterior de la sala han sido reemplazadas por el logotipo del ejército corneano que aparece por primera vez en Star Fox Assault. Durante el desarrollo del videojuego, Wackshot para Sega Genesis, los desarrolladores implementaban un nivel en el que el pato Donald podía golpear a las crías de una foca como enemigas. Esta escena horrorizaría a los productores del lado de desarrollo de Disney, quienes exigieron a Sega que eliminara el escenario del juego para así evitar causar polémicas a los jugadores. Gratos no solamente fue un personaje creado para la mitología griega en la saga God of War. En realidad, este personaje existe en la mitología real como Daemon o Dios Menor de la Fuerza. Es más notable por ser el hermano de Nike. Además de la coincidencia de su nombre, es que este personaje no guarda ningún parecido real con el protagonista de la serie God of War. La historia de Peter Griffin Durante el desarrollo de Pizza Tower, se lanzaron varias versiones de demostración. Una de ellas es conocida como Peter Griffin Experience, el cual fue lanzado como prueba final en el 2018. Esta demo reemplaza cada sprite de Pepino con una adición altamente comprimida de una imagen de Peter Griffin con un traje de chef de Padre de Familia, el cual fue hecho para parecerse a Pepino y reemplazarlo en algunos niveles del juego. Además de que la pista musical que aparece durante este mod, es un remix del intro de Padre de Familia hecha por fans. Batman The Game Batman The Game para NES originalmente tenía escenas que usaban ilustraciones de los cómics de Batman, pero tuvieron que ser eliminadas y reemplazadas por interpretaciones digitalizadas de Batman Live Action, el cual es caracterizado por Michael Kicton, ya que el artista del juego no sabía que los cómics y las películas son licencias completamente separadas. Mientras tanto, el Joker siempre fue representado como la representación de Jack Nicholson, incluso en prototipos que usaban la versión del cómic de Batman. El videojuego de solitario para el sistema operativo Windows 95 en adelante no fue creado como un minijuego de entretenimiento, este sería implementado para tranquilizar a los usuarios que no estaban familiarizados con las computadoras en su tiempo, siendo un juego que en realidad te ayudaría a poder aprender más de las funciones del mouse y poder utilizarlas de la mejor manera posible al momento de utilizar tu PC. Durante los primeros lotes del cartucho para Nintendo NES, lanzadas en invierno de 1985, estos juegos no fueron programados con plaquetas o chips ROM de NES como muchos otros conocemos, sino que estos eran programados en chips ROM de microplaquetas para la Famicom, el cual venía con un adaptador convertidor, o lo que es lo mismo, jugar a un cartucho de Famicom con un adaptador para jugarlo en tu NES estadounidense. Son valos los juegos que tienen esta peculiaridad dentro del cartucho, entre ellos resalta a Duck Hunt, Excite Bike, Golf, Ice Climbers, Tennis, entre otros cartuchos más. Después de estas versiones del juego, los demás serían implementados con chips normales para la Nintendo Entertainment System. En Deathstalkers podemos encontrar un mensaje oculto que los desarrolladores escondieron para los hackers del juego, siendo una convocatoria para poder trabajar en la compañía. El mensaje va de la siguiente manera. Hola, buenas noches y bienvenidos a Catan o Deathstalkers en forma oficial, presentado por ustedes por supuesto por los juegos de la computadora TAC. En TAC siempre nos hemos preguntado por qué los hackers no hacen algo productivo con sus habilidades, en lugar de hackear juegos, en lugar de trabajar con nosotros. Si deseas hablar con nosotros y trabajar en nuestra compañía, llama al número 048-221-532-0 y llame. Cuidado con el ninja masacre. Espero que te haya gustado el 19 Bootcamp que hicimos para ti. Esperamos que nos contactes. El robot jefe del sector X apodado Spyborg de la versión inglesa de Star Fox 64, se le conoce en Japón como HBC9. El HBC, o por sus siglas, Home Video Computer, era el número de modelo que se utilizaba para el hardware y los periféricos de Famicom. Por ejemplo, el número de modelo de Rob era HBC-012. Asimismo, el número de modelo de la Ness Zapper era HBC-005. El número de modelo de la Famicom era HBC-001. Curiosamente, en la vida real, nunca hubo ningún hardware relacionado con Ness cuyo número de modelo fuera HBC-09, el cual se le dio en relación con este jefe. El tema musical que podemos escuchar al momento de iniciar una partida de Donkey Kong está plagiado del drama policial de los años 50 llamado Dragnet. Durante el apogeo de Super Mario 64 DS, comenzaría a salir un rumor en el que podíamos jugar con Waluigi en el juego, y que podíamos desbloquearlo para controlarlo. Este mito urbano fue creado por un jugador llamado Andrew Brown, quien inspirado por la leyenda urbana de Luigi en Super Mario 64 original, decidiría renacer al misterio con Waluigi en este juego. Para ello, utilizaría una imagen creada por él en la cual publicaría en su página de DeviantArt, la cual, según él, la sacó de un foro de videojuegos falso en donde se mostraba captura de pantalla de Waluigi en el juego y que podíamos jugar con él. Si bien esta leyenda se dispersó como la pólvora, al final serían IGN y Nintendo Power quienes desmitirían esta leyenda urbana, que sin lugar a duda engañaría a los jugadores más primitivos de internet. La razón por la que en Cuphead se eliminarían varios jefes presentados durante la beta del E3 de 2014, como por ejemplo, Demon Bat, se debe a que los desarrolladores pensaron que las habilidades de sus enemigos podían incorporarse a otros jefes y darles más dinámicas de ataque. Por ejemplo, cuando peleamos la tercera fase de Dijim y el Genio, en el que se transforma en un cofre, podemos notar que uno de los ataques es muy idéntico al ataque que utiliza Demon Bat en el trailer del E3. Otra de las razones es que su diseño de labios rosados y su piel negra podían parecer racista debido a que tenía una apariencia muy parecida a personajes afroamericanos en las caricaturas de los años 40. La canción de karaoke llamada Today is Demon que podemos cantar en Yakuza 6, a pesar de tener un sonido alegre y optimista, continúa una frase oscura referente a la automudición. La cantante le ruego a su ser querido que despierte del coma e incluso sugiere la automudición con la frase final, creo que yo también me iré a dormir. Lo curioso del caso es que dado que Yakuza 6 no tiene un doblaje oficial en inglés y toda la canción se canta en japonés, la canción pasó desapercibida entre los fanáticos americanos, sin saber el verdadero significado de esta canción. Se sabe que cada canción de la banda sonora de Crash to Insanity es completamente en acapella, o sea, utilizando voces humanas para cada tono e instrumentos incluidos como las guitarras eléctricas. Esto fue tan de buen agrado por parte de la compañía que le pillaron al grupo Scrub, que regresaba para ambientar la música con acapella en Crash Tag Team Racing. Pero las pistas de este juego tienen instrumentos musicales acompañando la acapella. Como vimos anteriormente, Nintendo ha plagiado muchos temas musicales de la época de los 50 para sus videojuegos. En Pun Chao para NES, el tema de la intro del juego fue plagiado del comercial de G-Late llamada que se utilizó como tema de apertura del programa deportivo estadounidense G-Late llamado el cual aparecería en 1950. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!